Yo soy Emilio Morales, esta es la parte 17 de nuestro let's play de Zelda Link to the Past Y anteriormente estábamos de este lado En el pantano Bueno, se llama de otra manera, pero yo le voy a decir pantano Empecé aquí, en la pirámide, porque es el punto central de las actividades que vamos a hacer No podemos entrar al calabozo del pantano Porque nos falta un medallón Ese medallón debe estar al norte en la montaña ¿Qué tal? Pues bueno Para eso ocupamos este... Pasarnos al lado de la luz Al mundo de la luz Pero no lo vamos a hacer ahorita Lo que... Sí... Ah, ok Bueno Probablemente sí tenga que ser ahorita Porque estaba viendo que Nuestros siguientes objetivos o los que había trazado Para este episodio Eran conseguir una espada Nueva Y las bombas nuevas Y... Hacer el upgrade del arco O las flechas Entonces... Esas son vitales para... Para destruir a... A Ganin En algún momento El detalle Si se fijan Tenemos... Flechitas normales Las otras se llaman flechas doradas Creo O plateadas Ok Bueno El detalle es que por aquí Hay un... Hueco Ese hueco que está abajo No lo podemos abrir Necesit... Para eso necesitamos Unas bombas Las cuales Si mal no recuerdo No podemos... Este... Comprar todavía Bueno Eso es lo que quiero checar Si ya las podemos comprar o no Estoy divulgando mucho Pero Ok Pudiéramos entrar ahí Pero el problema es que vamos a usar el... El espejo Y ya no vamos a poder hacer la... Transferencia Porque uso el espejo aquí Digamos Y camino Pero no se puede Entonces realmente lo que hay que hacer es Ir Al mundo de la luz Y usar el espejo para pasarnos a este lado Pero bueno El punto no es ese El punto es que Como les decía Hay que ir a buscar Las bombas Para posteriormente Para posteriormente... Para posteriormente... Este... Abrir ahí ¿No? Entonces El detalle Es que hice lo que no debí de haber hecho Dejenme regreso Entonces... Ok... Ok... Que hay una tienda Aquí En lo que era la casa de Link Se llama la tienda de las bombas De hecho Y esta... Teóricamente Estas ya son las bombas Quiero pensar que si son Si no desperdiciamos Una buena cantidad De... De aditamentos Aunque todo radica Que es después del... Cierto nivel El rumor Dice Que lo se tiene que hacer Después de que Obtengamos la... Séptima medalla Joya La séptima gema Entonces todavía le falta un rato Porque esas Nos van a ayudar a... Entonces... Vengo a probar esto Nada más para... Si no para allá Irnos a donde tenemos que ir Ok... No No son Pero... Bueno El punto es ese Que... Esas son las bombas Que hay que... Recuperar Recobrar Quisiera ver Exactamente Cuál es la ubicación De esto Para en algún momento Entrar a esa... A ese hueco Ok... No sé Es una de las columnas Bueno Estando aquí Hay que buscar el otro medallón Y lo más cerca Que nos dejan De donde tenemos que ir Es esta Ah Perdón Me tengo que mover Me tengo que ir hasta la torre Voy a entrar aquí Ah Aquí está el señor Este Nos está comentando del portal Pero nos... O sea no Entonces Realmente es meramente Exploratorio aquí Y no sé No sé dónde nos va a llevar Espero que nos Suba Por así decirlo Sin tantos problemas Porque aparte Si se acuerdan Que Todo está bien perdido Ok No vamos tan mal Ya estamos arriba Ya estamos más cerca De la torre de era La torre de era Es donde Es hacia donde Tenemos que ir Bueno Más o menos Donde está ubicado El otro medallón Solo que hay cosas Que no he No he visto Si se fijan Si se fijan Hay un Hay una parte De corazón En algún momento La tenemos que Recuperar Supongo Podríamos ir por aquí Y avanzar hacia acá Supongo Realmente No tengo La más mínima No recuerdo Más bien Y si Pues ya estamos De este lado Por aquí Por aquí no se ve nada Así que Esta es la torre de era Obviamente ¿No? El medallón Que buscamos Debe estar De este lado De hecho De hecho Si se fijan Lo pudimos haber agarrado Desde Que Que encontramos El martillo ¿No? Pero Ya saben Déjame Le pongo pauso Así que Estoy checando Que Que si tenga Si este El audio El micrófono Más bien Porque ya me ha tocado Que ¿Qué habrá por acá? Realmente No habíamos Explorado Nada Por acá Nada Realmente Esa es la parte Del Podemos caer ahí Pero no lo vamos a hacer Porque estamos buscando El medallón Recuerden Estamos Buscando El medallón Para poder Este Entrar Al Calabozo De hecho Si se fijan Ok Ahí hay algo Bueno Probablemente Sea un Mini portal Lo que he estado Pensando Es que tal vez Tenga un orden El cual lo desconozco En este momento Así que El detalle Es que no Encuentro El Famosísimo Medallón Que estamos buscando Ese es el problema Al parecer Nos va a tomar Un poco Más De tiempo Ok Estoy aquí Si fijan Me está marcando Un error Ok Ok El El primer Martillazo Si fue el Correcto Tengo que salirme De la pantalla A ver Permítanme A ver Denme un momento Por favor Ok Es que me hablan Y luego Ya no puedo Hacer más cosas Entonces Quedamos Que este Si Este Debe ser También Nomás Quedan Tres Es un Portal Ok Ah Aquí Está El portal Pero Que creen Ese portal No se Como Accesarlo Lo que voy a Tener que hacer Es No Ok Creo que Hicimos otra Cosa Que no estaba Contemplada En el En el ¿Cómo se llama? En el esquema Este Pero ya encontramos La manera de llegar A la Estamos justo Arriba Ok Bueno Este Que les Que les Puedo Decir Hay que Sigue Buscando El El Famosísimo Mira Unas Escaleras Nos va a Tomar Algo De Tiempo Por lo que Veo Buscar Encontrar Eso Nos dio 50 rupias No creo Que Ok Bueno No voy a perder Más tiempo Aquí Voy a Entrar Aquí A ver Que hay Primeramente Ahí hay Un hueco Está lleno De huecos Esto Excelente Una rupia Bueno Algunas rupias Bombas Pero ya tenemos Bombas Y no son Las que Esperaba Ok Realmente No nos Ok Bueno Me llegaron Todos los Mensajes Habidos Y por A ver Que hay Aquí Este No Por lo Pronto No Ya me Vi Estoy perdiendo Mucho Tiempo Demasiado Porque aparte Donde vamos Ocupamos El otro Medallón No El que Traemos Dije En un descuido Podemos Activarlo No Pero Que creen No Ok La pregunta Es De que Nos De que Nos Sirve Esto Vamos Al otro No Veo Estamos Subiendo Para Me imagino Que Algo No 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 Supongo Que eso Nos Sirve De algo Ok Me imagino Que Pero ya Estábamos Aquí Ya se dieron Cuenta Que estamos Que estoy Perdido Ok Bueno Yo creo Que No No Nos fue Tan mal Parecen como Centauros Esto Wow Wow Están Están Medio Intensos Amigos Ey ¿Qué se Podrá Hacer Ahí Nada Ok Ya estamos En la Ya estamos De regreso En la zona De la torre De era Que se Llama En este Caso Torre Oscura Ok Ok ¿Qué creen? Ya encontramos El medallón Que estábamos Buscando Perfecto Estaba del otro lado Nosotros Perdiendo tiempo Ok Ok Pues si Ok En este caso Ya estamos listos Para ir hacia Al Al calabozo A pesar de Que ya perdimos Un poco de tiempo ¿Qué les parece Si nos Dirigimos Hacia allá Y Procedemos En algunos Lados Nada En otros No Está Medio extraño Pero bueno El punto Es el mismo El punto Es que Tenemos que Abrir aquí Y aquí Nos paramos Con el medallón De Ether Teóricamente Sale esa cabeza Que parece Como un Monstruo Raro Ok Listo Se llama Nivel 6 Misery Misery Mire Ok Bueno Perfecto Al parecer Esto es Meramente Si está No No lo recuerdo Muy bien Pero si Sé que Es algo Largo Probablemente Uno de los No uno de los Dos más largos Pero El que se me hizo Más complicado Por todas las Resbaladas Fue el de hielo Pero pues Habría que ver Probablemente Este también Sea Ok Aquí tenemos Que matar Ya matamos A varios Ah Nos queda Uno Ey Ya nos Ya perdimos El Ok Bueno Son tres niveles Nada más Probablemente Este no vaya a ser Tan grande Como los demás Quien sabe Ah Iba Iba a ver Que había por acá Ok Voy a tratar De no bajarme Hasta que ya sea Lo más Ok Por ahí No podemos entrar Por la forma Que tiene Este Si se fijan Ahí hay un Declive Entonces yo Supongo Que esta Habitación Solo es para Regresar al centro Entonces Que les parece Si Pues bajamos No quería bajar Pero Al parecer No va a haber De otra Vamos a tener Que bajar Y empezar A ver Que hay Ok Hay una puerta Con llave Y aquí hay dos Más Ah Las torrecitas Ok No lo veía Venir Otra puerta Con llave Aquí tenemos Llave La pregunta Es A cual Ok Al parecer Si tenemos Que Otra llave Perfecto Ya tenemos Más llaves El chiste Es saber Usarlas Para no perder Tanto tiempo Por lo pronto Voy a ir abajo Ok Aquí no podemos Entrar Hey Pues no se ve Nada así Muy Rimbumbante A parecer Si va Si va a tener Algo de extensión Ok Otra llave Me imagino Que esto es Para Activar Los Meramente Para activar Los Azules O Desactivarlos Más bien El chiste Algo de extensión Un si quieren mucho nada, ok esto es meramente de pasea aquí nos va a llevar a la habitación central si ah, y ya abrimos ya perdimos la llave ok, y ahí hay otra llave bueno, otra puerta bloqueada con llave con cerradura más bien ok otra llave más perfecto me imagino que eso los azules eran para desactivar ese y poder tener acceso a esa llave el problema va a ser ah, ellos tienen bombas y unos tienen bombas verdes ok si nos faltan algunas habitaciones por ejemplo las de las orillas si se fijan hay tres puertas de un lado del lado derecho y otras tres puertas del lado izquierdo y hay otra más que da hacia el sur por así decirlo aquí creo que ya pasamos pero pasamos por abajo digo por arriba otra llave más me pregunto a dónde nos llevará esto bueno, ahí no se puede ah, ok esta es la puerta cómo llegamos cómo podemos entrar a esa esa habitación podemos usar bombas por aquí no al parecer no al fin veo que rebotan los rayos ok necesitaría hacer algo con esto ok esa es la puerta bueno ahora que ya lo sé podemos ir hacia abajo a ver que hay supongo que en algún momento la vamos a usar ok ok Solo hemos abierto puertas y puertas Y no hemos llegado a ningún lado Ok 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 No sé realmente que se puede hacer aquí Porque aparte este individuo no llega hasta allá Ok No hizo nada Meramente Ok Tengo que encender las cuatro Linternitas El problema es como abro para Estaba pensando que debía haber hecho otra actividad Ok Regresemos Ok 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 ahora si Ok Ok se movió todo al parecer No se deja de mover Ok La pregunta es Que se movió Ok Es aquí Y Supongo que A donde tenemos que llegar es ahí Ok Perfecto Perfecto Ya tenemos David Ok Ok Meramente Un portalito Ya tenemos acceso aquí Quiero supongo a ver Quiero suponer que por aquí debe estar el tesoro Como Quiero supongo a ver Esto es un momento Ok Y Ok Podemos proceder hacia allá Recuerden que todavía no tenemos El El tesorito No hemos abierto el cofre Así que Yo esperaría que en algún momento lo vayamos a hacer Porque obviamente todavía falta otro piso Están de acuerdo Ok, perdimos una llave, gracias La pregunta es que podemos hacer Porque si se fijan no podemos mover nada Podemos hacer esto No No podemos Ok Que les parece si lo dejamos aquí Mientras Busco Encuentro Recorro todo el calabozo Para ver este Como podemos activar ese Poste Switch Lo que sea Que sea Ese switch Entonces Este Bueno Yo por lo pronto aquí los dejo Les agradezco Muchas gracias por seguir viendo nuestro let's play De Zelda Soy Emilio Y también les pido que nos comenten Que le den like a los Videos Si Si nos quieren sugerir otro juego Perfecto En los comentarios Con todo gusto Y Por favor Suscríbanse al canal Bueno Muchas gracias Gracias